No quiero lo, mami yo no quiero lo No quiero lo, mami yo no quiero lo No quiero nada, mami tú lo quieres tú No quiero lo, mami yo no quiero lo No quiero lo, mami yo no quiero lo No quiero lo, mami yo no quiero lo No quiero nada, mami tú lo quieres tú No quiero lo, mami yo no quiero lo Por acá ya todo incita, Jeff y Stone, gramos y micras Toots y pop, tops y pipas, fuck the cops, mi crew les grita Me derrito como Wax, estoy más que relax Viajando en primera clase, en todos mis tracks Soy demonio como Taz, difícil como un jazz Muchos van pa' atrás, antiguos como Fax Yo French como Air Max, comprando tax Puff, puff, pass, it's whatever in the house Soy como Biggie, puede que mi flow te hostigue Making business pero tú lo eliges Porque sin mí ya no lo consigues Call me el vato que hace trap a todos los que captan El brillo entre las bolas de Wax suenan todo pata Entre perros y gatas, el de San Nico la ganga machiata Por debajo del agua la plata, como te apliques es como te tratan Nah bitch, lo hago por mí, todos mis locos saben que trip Every day hustling como Rick, estoy marchando como un hachís Para ser exacto es la pesa, toda la crema hay que derramarla Con los words moviendo las piezas, para music hay que grabarla No quiero love, mami, yo no quiero love No quiero love, mami, yo no quiero love No quiero nada, mami, tú lo quieres todo No quiero love, mami, yo no quiero love Fuck, love, mami, me salgo al party Llámalo, quiero dos Que esta noche me pinta que la encuentro afuera buscando maldades En la discoteca, niñas discretas teniendo rituales Traigo cuatro de Diego Rivera, un blonde y dos mollys Todas saben, soy de una noche en my love Hoy lo juego con esas niñas que quieres más Y las traigo y las paseo pa' que es quien trae más Y si yo el asteris se fue, quedó su amiga Y lo hicimos, y no creo que te lo diga La envié de una purpura y bien loca Y con la amor y como tú nadie me moja No quiero love, mami, yo no quiero love No quiero love, mami, yo no quiero love No quiero nada, mami, tú lo quieres todo No quiero love, mami, yo no quiero love No quiero love, mami, yo no quiero love No quiero love, mami, yo no quiero love No quiero nada, mami, tú lo quieres vos No quiero love, mami, yo no quiero love ¿Quién de ellas preguntó por mí? Sal de la jaula que son piolín Green Fest, with wax, drunk sex Raw, más No para, son para Una rueda con letras o caras No para, es tan para Una rueda con trevo en los espadas Yeah, making party, making huddling Displaying, yeah, more players Worse Make it, Allah Make it, party Now for me Plaid Middle Y Day Que priced Gracias por ver el video.